Las cervezas con mi piel inquieta quieren jugar Cuando me abrazan de sartos mis ansias me nublan de un memorial Hazme sentir que no hacen pasiones nuevas para mi Hazme vivir Hazme sentir que soy mujer y que pueda Regalarte mi alma en un suave, tierno, tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con quien me puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar a ser tuya Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con quien me puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar a ser tuya Hazme sentir que soy mujer y que pueda Regalarte mi alma en un suave, tierno, tierno beso Hazme capaz de hacerte soñar, descubriendo la fuerza con quien me puedo amar Hazme sentir que puedo volar, hazme sentir que yo puedo llegar a ser tuya